para hacer esta llegada de los reyes a la parroquia este clima hermosísimo con la suerte que tenemos de poder disfrutar en este recorrido de esta plaza central de nuestra ciudad donde tanto trabajo nos costó hacerla pero hoy la tenemos para que lo disfrutemos todos los chicos en esta festiva